La bruja Uchi y su novio En un pueblo del sur del Perú, vivía hace tiempo una bella muchacha llamada Uchi y tenía un novio muy tonto llamado Llave Capizonzo. Un anochecer Uchi salió a visitar a su abuela, dejando a Capizonzo al cuidado de su casa, recomendándole que por ningún motivo deje de vigilar la puerta. La muchacha se demoraba hasta que el novio que era celoso empezó a cavilar. ¿Dónde andará hasta esta hora? ¿Estará con otro? ¿Por qué la gente dirá que es una bruja? Aguijoneado por los celos, decidió ir a buscarla, pero recordó la recomendación de no abandonar la puerta. Y para que eso no ocurriera, la arrancó, se la puso a la espalda y se fue a casa de la abuela. Ninguna estaba allí, pero salía humo de la cocina donde hervía algo. Eran los bellos ojos de su amada y los viejos de su abuela, que bailaban cantando y silbando alegremente. Capizonzo recordó entonces que hace tiempo Uchi le había comentado que oíó que sacándose los ojos y poniéndose una vela encendida al culo, se llegaba al infierno. Así lo hizo. Y al instante, como los cohetes de las fiestas, se elevó. Suició. ¡Pum! Ella estaba en el mismo infierno. La muchacha lo vio llegar aterrada. ¡Ay, ay! ¿Por qué me has hecho esto? Ahora, ¿cómo saldremos de aquí? Dijo. Es que has demorado mucho y pensé que algo malo te había pasado. ¿O qué estabas con otro? Dijo Capizonzo. ¡Cómo eres mal pensado! Pasa que tenía cita con mi papá y olvidé avisarte. ¿Tu padre? ¿El diablo es tu padre? Dijo el atónito muchacho. Sí, soy su hija, una bruja. Pero igual te quiero, mi adorado tonto. Dijo Uchi. Al escuchar voces, el diablo llamó a su hija diciendo ¿Quién anda allí? Huele a gente nueva. Soy yo, papá diablo. Estoy con mi novio que ha venido a verme. Como soy tu hija favorita, me cuida mucho. Respondió. ¿Cómo se ha atrevido a venir a mi casa? Lo castigaré sin compasión. Bramó. La pareja quería huir, llena de pavor. Capizonzo propuso usar nuevamente las velas. Pero ese hechizo ya no funcionaba. Pensaron casi hasta romperse la cabeza. Por fin la chica recordó que había un solo modo. Y era besar el mismo culo del diablo. Dijo Capizonzo. No podemos hacer esa asquerosidad. Aunque me mates, no lo haré. Sí lo haremos. Si queremos salir de aquí. Más por ti que por mí. Además, es tu culpa. Aún hay algo más. Ya te diré. ¿Todavía hay algo más? ¿A qué habré venido? Mejor te hubiera esperado en casa. No se hable más. Así haremos. Ahora iremos donde mi padre. Y le rogaremos. Uchi y Capizonzo caminaron entre fuegos. Llanto, pestilencia. Al fin llegaron ante el diablo. Y de rodillas les rogaron que les deje salir. Salir de aquí. Ni mi propia hija puede hacerlo. Dijo. Por favor, papá diablo. Haremos lo que a ti te gusta. Y nos iremos premiados como tú lo prometiste. Tronó el diablo. Está bien. Solo acepto por ti. Háganlo rápido. Antes que me arrepienta. ¿Qué tanto cuchichean? Se me enfría el poto. Gritó furibundo. Uchi, al acercarse ya, dijo a su novio que luego del beso preparara su bolsa. Cuando ya iba a besarlo, el perverso diablo soltó un pedo tan pestilente que la chica estuvo a punto de desmayarse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío que salió! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero por salvar a Capizonzo, soportó y besó. Al momento, el culo del diablo se abrió y como un torrente fluían las monedas de oro que la chica recibió en su bolsa. El turno era de pepizón Se acercó masco masco que con miedo En ese instante se desinfló la panza del diablo Como un huracán que casi lo arrastra por el piso ardiente Pero aguantando la respiración pudo dar el beso Entonces llenó su bolsa Era su pago La pareja huyó hacia la puerta Mientras el diablo recomendaba gritos Que la cierren bien No vaya a ser que cualquiera se atreva a ingresar Como siempre, pepizónso Tan pegado a la letra Calgó la puerta del infierno Mas la puerta de Uchi a la espalda Y huyeron velozmente Este cuento nos enseña A no hacer cosas sin reflexionar No vaya a ser que nos veamos en problemas No vaya a ser que nos veamos en problemas No vaya a ser que nos veamos en problemas No vaya a ser que nos veamos en problemas No vaya a ser que nos veamos en problemas No vaya a ser que nos veamos en problemas No vaya a ser que nos veamos en problemas No vaya a ser que nos veamos en problemas No vaya a ser que nos veamos en problemas No vaya a ser que nos veamos en problemas No vaya a ser que nos veamos en problemas Gracias.